Hola internet, es hora de iniciar una nueva pokeaventura camino a yoto y a los 251 videos, así que nada mejor que hacer un nuevo Max Power Responde. Como de costumbre les recuerdo que ya hemos hecho varios de estos, así que probablemente las respuestas a las preguntas más comunes que tengan se encuentran allí. Dejen sus inquietudes en los comentarios de este video y tendrán las respuestas en un par de semanas. Por lo menos algunos de ustedes, ya que no hay garantía de que les responda a todos por cuestiones de tiempo. Pero de todas formas aprecio mucho su participación. Muchas gracias por ver y sigan mirando al cielo.